DJ Yeah, 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 yeah On Star Free Oh, Maribel La Patrona Let's go No eran tantas cosas que sentí cuando te vi Nunca imaginé volver a sentir eso por ti Ha pasado el tiempo que traió tus besos Y la manera me hiciste feliz Y yo que pensé que de mi vida ya te había olvidado Que de mi vida ya te había sacado Que de mi mente ya te había borrado pero Me equivoqué Y ayer yo te vi Ya, 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 ya Y yo que pensé que de mi vida ya te había olvidado Que de mi vida ya te había borrado Me equivoqué Y ayer yo te vi Tenía la cara de volver a verte y a tenerte junto a mí Yeah, junto a mí Come, y no, no, no Vamos a irse a mi gente, come Y sí, 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 sí Y que te amé las mismas Y yo que pensé que de mi vida ya te había olvidado Que de mi vida ya te había sacado Que de mi mente ya te había borrado, pero Me equivoqué Y ayer yo te vi Tenía tu montadita como siempre Y yo me ganó de volver a verte y a tenerte junto a mí Yeah, junto a mí Nosotros somos los favoritos Los favoritos, cerro, arriba, 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 let's go Y yo me equivoqué y sé que te fallé Y con mi mala cabeza me filoqué Y te quiero tener en esa mujer No sé qué pensaba cuando te dejé Y yo me equivoqué y sé que te fallé Y con mi mala cabeza me filoqué Y te quiero tener en esa mujer No sé qué pensaba cuando te dejé Y yo me equivoqué y sé que te fallé Y con mi mala cabeza me filoqué Y con mi mala cabeza me filoqué Y te quiero tener en esa mujer No sé qué pensaba cuando te dejé Y con mi mala cabeza me filoqué Tenía la ganas de volver a verte Y a tenerte Y a tenerte Junto a mí Muchísimas gracias mi gente